... Sobre la peste, al día de hoy ya tenemos muchísima información... ...desde los primeros botes que se produjeron... ...estoy hablando de mediados del siglo XIV... ...incluso las formas de transmisión... ...cómo llegaba, diríamos, sobre todo a las ciudades... ...en el caso concreto de Sevilla, lo normal... ...era que a través de las embarcaciones procedentes... ...concretamente de Oriente, sobre todo las ratas... ...que venían infectadas, eran las que transmitían... ...ese agente infeccioso que provocaba luego la epidemia y el contagio... ...y en el caso de Sevilla, normalmente solía entrar por Triana... ...por el contacto con el río, era el lugar quizás... ...que primero sufría esos ataques de la peste. ...no tiene una causa directa con el tema de la falta de higiene... ...no, porque resulta que Sevilla, como todas las grandes ciudades... ...era una ciudad muy sucia. ...hay una causa clave para todo esto y es que se consideraba... ...que la enfermedad era algo querido por Dios... ...es decir, que Dios en castigo de nuestros pecados... ...era quien enviaba esas enfermedades y esas epidemias... ...en consecuencia, ¿qué hacer lo mejor? ...rezar, rogativas, oraciones, etcétera. ...cuando una persona caía enferma no se llamaba al médico... ...primero se llamaba al sacerdote... ...porque se consideraba que la enfermedad... ...primera era la enfermedad del alma... ...y había que curar, había que sanar el alma. La medicina todavía en el 16, en el 17... ...se movía según los parámetros... ...de la vieja teoría hipocrática y galena de los humores... ...no había una respuesta médica ni sanitaria... ...eneficaz para combatir la epidemia... ...o el contagio de peste. Lo que estaba en vigor era la llamada teoría miasmática... ...que consideraba que se podía generar la infección... ...por una contaminación del aire... ...eso se debía a una mala conjunción astral... ...con lo cual, ¿qué hacer? ...pues era muy frecuente en la época... ...quimar plantas aromáticas... ...había por ahí unos artilugios que se ponían los médicos... ...incluso para respirar... ...una especie de mascarilla... ...con unas formas muy raras, etcétera... ...pero insisto en que nada de eso tenía eficacia... ...contra la infección. La peste afectaba a todo el mundo... ...afectaba a los comerciantes, afectaba a los nobles... ...afectaba a los eclesiásticos, afectaba a los artistas... ...afectaba a los indigentes, afectaba a los pobres... ...afectaba a las mujeres, a los niños, a los hombres... ...absolutamente a todo el mundo. La gran diferencia estaba en que cuando se sabía o se conocía... ...que se iba a producir la llegada de un brote de peste... ...pues la gente que podía se marchaba de la ciudad... ...la ciudad se cerraba, se aislaba totalmente del exterior... ...y eso muchas veces no impedía que penetrara la infección... ...lo que se hacía era intentar evitar el contagio... ...por medio, por ejemplo... ...de la inspección de las mercancías... ...de personas que venían de otros lugares... ...que estuvieran afectados por la peste. A ver el collón. ¿Qué es eso? ¿Ropa? No se puede llevar nada de la ropa adentro. Vete y tíralo por ahí. No se puede sentir la posición que se ha metido... ...de la Ropa adentro. Paz, Leonardo O-yel.